bueno amigos muchos me están preguntando que sí que ha pasado con tectonic tonic tokens bueno estamos viendo aquí que ha estado bien lento todavía ahorita se encuentra con el precio todavía de 6 ceros con 1699 que ha estado abajo con 0.67 desde la caída que tuvo la moneda de la máxima que tuvo cuando se lanzó que llegó hasta los cinco ceros más o menos por ahí cinco ceros con uno o todos parece que estaba por ahí que ahorita lo vamos a estar checando en un momento no ha podido subir todavía lo que le falta todavía a la moneda es que se liste también en varios exchange solamente lo tiene por ahorita creo que escrito puntocom que es el nativo que tiene la moneda y creo que tiene otro exchange todavía no ha estado en otro exchange todavía pero eso lo que se necesita también para poder subir el precio acuérdense mientras más volumen haya más exchange se liste una moneda el precio podría ir a subirse y también que se hagan quemas de circulación porque también tiene bastantes monedas de circulación ya viendo aquí por ejemplo vamos a ver ahorita las gráficas ahorita mismo vamos a hacerlo más pequeño para que lo veamos ahorita mismo la gráfica que estamos viendo ahorita pues es de las últimas 24 horas que estaba en verde pero luego ha estado bajando pero si lo ponemos ahorita en el en el transcurso de las últimas cuando se lanzó la moneda por ejemplo vamos aquí de todo el tiempo aquí ya ven aquí que tienen una subida que estuvo más o menos vamos a hacerlo un poquito más más pequeño para que lo veamos aquí está aquí cuando se lanzó la moneda que fue el año pasado casi el 23 de diciembre del 2021 tenía un precio de cinco ceros con tres tres cuatro cinco tres con tres luego tuvo una máxima que llegó hasta acá arriba y creo que fue más o menos entre unos tres ocho con cinco dos y luego de ahí bajo de precio el año va a ser bueno ya con todo lo que pasó con las criptomonedas pues ha bajado también bajo bastante agarrando otro cero más y luego aquí pues perdiendo otro cero quedándose entre los cinco con uno y luego volvió a bajar de nuevo o sea que se ha mantenido todavía la moneda amigos muchos de ustedes pues tal vez todavía tienen la moneda yo todavía tengo una pequeña posición en cripto puntocom donde tengo la moneda y aquí pues ya todas las personas que están aquí comentando también a quien han estado apoyando que si cuando sube la moneda que lo que está pasando con la moneda alguna la moneda pues todavía toma tiempo para que empiece a subir a mí ahorita hoy vamos a ver cuánto serían 100 dólares de inversión a la moneda a este precio pues le daría la cantidad de 588 millones de monedas ya si tú le pones 250 dólares más o menos ya agarrarías 1.4 billones de monedas o sea que sería un poquito más ya sería también una buena posición para seguir holdeando y hasta que llegue hasta los cinco ceros de nuevo y pase esa máxima y siga subiendo muchos ustedes están preguntando pero por qué no porque no sube el cap de mercado de la moneda ahorita mismo pues vemos que tiene ahorita 15.4 millones de dólares y acá de mercado totalmente diluido tiene 84 millones de dólares pero si se encuentra ahorita tónica amigos muchos ustedes pues todavía siguen deteniendo verdad déjame saber en dónde tienes deteniendo la moneda si tienes una posición en tu cartera si estás dispuesto a seguir holdeando hasta que esos precios vuelvan a subir si quieres sacar algo de ganancia ahorita mismo tiene un precio bien bajo que es bueno también adquirirla para poder detenerla hasta que llegue a romper un cero y llegue otra vez a esa máxima y ahí pues ya se hace uno también las ganancias y uno podría también retirar un 50% para ocupar esas ganancias sea lo que sea amigos pues ya ustedes van a hacer todo eso y también van a decidir si esa moneda es para ustedes si no es para ustedes como siempre le he dicho nunca inviertan o nunca compren nunca se monten en esos barcos si esa moneda no es para que todos los amigos no apuntó como siempre aquí pico cara veo si es más no